¡Buenos días, mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Majic! ¡Suscríbete! ¡Deja para hacer! ¡Flicos y flacas! Así que se corta mi hermosa, sexy y sensual voz Es porque El micrófono se ha quedado sin batería Así que... ¡Suscríbete! ¡Mafaga! ¡Suscríbete! 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 Quiere hacerme el L1 triángulo Lo que acabo de pasar ahora mismo lo he hecho sin querer, eh Lo sabía, o sea, en mi cabeza Intuitivamente estaba... ¡Ah! ¡Que me da juegas con Reset! Tío, que asco Ah no, que era el bitch este Pensaba que era el gladiator de 38 ¡Chucha madre! ¡Fucking bitch! ¡Bitchy! ¡Bitchy! Míralo, ahí viene, ahí viene el bitch asqueroso Como que te gusta jugar así, eh ¡No, no! O sea, fallé, fallé ¿Qué pasó al triángulo? ¿Por qué no entra? Ya no funciona tampoco ¿Se muere o no se muere, flacos y flacas? Segan sus apuestas Muérete ya, por favor Uf, ¿era él o era yo? Fue él Gracias, dios de Olympus Con esta espada podremos llegar hasta allí, pero sin el puente Oh, qué chévere, qué chévere aterrizaje Aunque ha fallado al cogerlo con el R1 Pepe, ¿por qué te tapas la cara, tío? O sea, estoy... Yo sé que cuando grabo los gameplays Eh... Exageramos un poquito No es de lo normal ¡Avacho! ¿Quién quiere avachos? Me tiro de aquí, vampiro ¡Avachos! Para que lo mate yo Me sale que lo mate yo, ya verás ¿Que no se muerto? Ah, pone que lo mató Jaime ¡Avachos! 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 ¡Fuckin' Hell! ¿Quién es? ¡Este es el fucking bitchy otra vez! ¡No! ¡Qué cagada Fer! ¡Qué cagada! ¡Chukchek! ¡Tienes que correr para el otro lado! ¡Ay, idiota! ¿A que viene corriendo otra vez? ¡Ay, casi flacas, flacas! Me ha quiso engañar y me engañó No Y aquí nos vamos a quedar cogiendo solamente el cofresaurio Y nos vamos a esperar un poco Porque... Podría pasar eso, ¿verdad? ¡Please, please! ¡Vuela la muerte! ¡Vuela! ¡Ah! ¡Mía! Estoy... Jodido ¡Jaimeta! ¡Esperate Fer! ¡Ah! ¡Coge vida y vuelve! ¡Vale, Jaime! ¡No te preocupes! Tú sabes que... Yo soy un gran luchador Y que volveré a ayudarte a ti Con nueva magia Y nueva vida Y nuevo objeto ¡No te mueras, compañero! ¡Ah! ¡Mata a los dos! ¡Chucha! ¿Qué? ¡Valme, hermano! ¡Como me hubiese muerto like this! ¡Yes! ¡Bitchy! ¡Déjame ver el pene por tu barriga! Te he sacado tres penes Eres un alien Bueno, me has dado vida en realidad Gracias ¡Bitchy! ¡Bitchy! La cirugía barrigal Ha resultado en tres penes Que le han incrustado Y han terminado en su esófago Bueno... Yo tiro golpes al azar Tío, no hago más que saltar y erreunar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Erreunar? ¿Qué es? ¡Erreunar! ¡La maté! ¡Ja, ja, ja! Vale... ¿Qué acabo de decir? Erreunar O sea, estaba saltando Y erreunando ¡Ja, ja, ja, ja! Erreunando ¡No! ¡Me van a tirar el espado otra vez! ¡Erreunar! Perdón, L2 ¡Funcioname otra vez! ¡Coñazo! Conchetutripleoctuple Estoy murido O sea ¡Que alguien me rescatúe! ¡Erreunar estúpido! Es que hay compañeros Y hay compañeros O sea Yo cuento por tres noobs Este ya cuenta por tres y medio O sea O sea Cualquier jugador Por más novato que seas Si ves a tu compañero En muerte brutal No es que tú lo vayas a matar Pero intuitivamente Piensas ¿Qué pasaría? Si en vez del enemigo Le daré uno dedo yo? ¡Hostia! Puta araña Estamos muridos ¡Quieto parado! ¡Eh! Otra vez El intuitivo novato Mira Sigue atacando Sigue atacando Que no te das cuenta Que está en una fucking escena cinematográfica A ver Veamos quién gana Veamos quién gana Vale Ya se ha visto quién gana, ¿no? Sí, sí Y si reaparecemos Tan de pronto por aquí ¡Hola amiguito! ¡Hola amiguito! Flacos y flecas Este juego me está dejando Un poquito ¡Alegre! Es la palabra Hoy Hacía mucho tiempo que no jugaba ¿Cuánto? ¿Dos días? No, no Ha sido más de dos días Creo que ha sido tres Pero vamos Que para una persona que juega tanto como yo Eso es bastante, ¿no? ¡Este martillero me está cansando ya, hermana! ¡Ey! ¿Qué chuchas pasa? ¡Faltan mil favores! ¡No! Estoy aplastando los botones al azar, flacos y flacas En serio ¡Gaimeta! 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 ¡Eh! ¡VICHI! La cara con la que me mira mi gato es un poema ¡VICHI! Apóyate en tu habilidad, no en tu espalda ¡P Fotos! ¡Gaimita está murida! ¡A store! ¡-Es tú! ¡-Excelzando que critique ni водa! Claro, unos kilómetros Baymi ¡no iOS en Snow 나서! eeeex ¡Ferderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderderder Milky ¡Estoy yendo ahora, tío! ¡No te ríes! ¡Ataca, play! ¡Jaime! ¡Jaime! Vamos a ayudar a Gaimita. ¡Jaime, vine a salvarte en tu vida! ¡Burla, burla! Ha quedado muy épico el final, ahí yendo a salvar a Jaime, que no se ha muerto, si no se habría muerto. Bueno, hasta lo divertido, la partida me ha gustado. ¡Light Kratos! ¡Auto Light Kratos!